Hola, estos son los Vidamans, que van a jugar a disparar a los blancos. Soy un capo, ¿no? Bueno, esta es la segunda. ¡Ven, Nico, le pegó! Y ahora harás el doble tiro. ¿Andrés, puedo hacer el doble tiro? No. Bueno, les informamos que los Vidamans vencerán al oponente. Muy bien, Nico, muy bien. Y a los chiches que se bajó el abuelo anoche para jugar con el tío Gaitán. Jugaste, abuelo. Y ahora, pasando firmación. La lucha, Andrés. Gracias. ¡No, no, no! ¡Aquí pasa la nave espacial! ¡Ah, no, es noticia! ¡Has pasado la nave! ¡Esta es la... toma, tu palestita! ¡Listo, papi! Quiero ver cómo quedó. ¡Dame! ¡Sí! ¡No, pues toma! ¡Ha terminado! ¡Hasta luego!